El Partido Centro Democrático dio a conocer este viernes 12 de abril los resultados de la encuesta abierta para elegir al candidato único de esta colectividad a la gobernación de Antioquia. Andrés Guerra fue el ganador con el 50% de la favorabilidad. Wilson Gómez fue apoyado por el 16% de los encuestados. El porcentaje restante, 34%, de participantes no apoyó a ninguno de los dos. En total se realizaron 1.008 encuestas personales en el departamento a través de tarjetón físico entre el 2 y el 8 de abril, con un margen de error del 3%. El Partido Centro Democrático continúa el proceso de elección de su candidato único a la Alcaldía de Medellín, luego de darse a conocer el resultado de las 1.183 encuestas presenciales que se realizaron en 100 barrios de las 16 comunas de la ciudad. Siguen en la disputa Ana Cristina Moreno, Jaime Mejía y Alfredo Ramos Maya. Por fuera de la contienda quedaron Nicolás Duque y Luis Fernando Begué. Luis Alfredo Ramos Botero, ex gobernador de Antioquia, dijo que cuando tomó la decisión de emprender el proyecto hidroeléctrico Ituango, se cumplió con todas las condiciones técnicas ambientales ilegales para realizar la mega obra. El también ex senador de la República manifestó que decidió retomar un proyecto soñado desde 1969 para que Antioquia le aportara a Colombia 2.400 megavatios de energía, además de generar recursos para el departamento y el país. El gerente de la S-Hospital Carisma, Carlos Mario Rivera, dijo que hay un incremento en el número de mujeres que consume sustancias psicoactivas en Antioquia. En 2015, de la población que atendió la entidad, cerca del 16% correspondía a pacientes de género femenino, pero para el año 2018 esta cifra ascendió al 22%. El 78% restante corresponde a consumidores hombres. El funcionario también informó que el 80% de los casos atendidos por Carisma en el departamento se concentran en el Valle de Aburrá y que de este porcentaje, el 80% se presenta en Medellín, seguido por Bello, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.